Hola compañeritos hermosos, adivinen, me trasladé, ya estoy en un punto de la ciudad capital, hoy me encuentro en la colonia Montelimar, esto queda en los alrededores del Pedregal, me vine a hacer una dinámica muy bonita, fácil, sencilla, vengo a regalar un premio, ¿Cómo lo voy a hacer? Se lo voy a regalar a la primera persona que en este momento, oiga bien, usted televidente que en este momento me está viendo, mire, estoy por la zona del Pedregal, por la zona, sí, aquí es el Pedregal, aquí es la Montelimar, le voy a regalar el premio a la primera persona que salga de su casa, que en este momento esté viendo HCH, que salga con una olla, fácil, sencillo, vamos a ver si en la colonia Montelimar en el Pedregal nos están viendo, están en sintonía de que viva la vida de HCH, en este momento todavía no hemos visto alguien que salga con una olla, vamos a ver si en esto, esto se llama de puerta en puerta, la primera persona que salga con una olla, yo le voy a, yo le voy a regalar el premio, no, pero es que usted me escuchó ahorita, tiene que salir con una olla, con una olla en mano, mire, aquí está la primera, señoras y señores, la primera por allá, a ver, hola, espéreme, primero que nada, primero que nada, vamos al interior de la casa para ver si es cierto que está sintonizando HCH, vamos a ver, primero que nada, primero que nada, ¿su nombre es maestro? Eduardo Hernández, Eduardo, vamos, aquí en su casa, ¿verdad? ¿Nos permite entrar? Perfecto, acompáñenme compañeritos, vamos a ver si es cierto que tienen HCH, buenas, permiso, ahí está, mire, vamos a ver si efectivamente, señoras y señores, estamos en vivo, mire, ahí está, HCH está en todo Honduras, y está en el Pedregal, le hacemos entrega de su premio, aquí está, felicidades, ¿qué tal? ¿Cómo le ha parecido la revista? Muy, muy bien, muy agradable hasta el momento, ya dos días del estreno, pues siempre estamos impulsando bien. Hombre, gracias, muchísimas gracias, perfecto, vamos a ver si hay más, vamos a ver si hay más, si hay más televidentes que estén viendo HCH, en este momento, miren, yo estoy aquí, ¿ves? Estoy aquí en la Montelimar todavía, hay una pequeña dama que viene con una olla en mano, vamos a ver, vamos a ver, distinguida, ¿cómo está? ¿Dónde vive? Venga para acá, venga para acá, vengase, vengase para acá, tiene que salir en vivo, vamos a ver, ¿cómo está? No, 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 me imagino, me imagino, ¿verdad? ¿Se vino corriendo? Sí. ¿Qué tal le ha parecido la revista hasta el momento? Muy bonita, muy especial, para aprender para los niños. Ah, ¿ya ha aprendido? Para los niños también, para ir a la escuela. ¿Qué tal el elenco, bien? Bien. Hombre, mándemeles un abrazo y un saludo a todos en el set, mándemeles, ¿deweb? Un balanza especial y como se llama a todos los que están ahí con ella Hombre, muchísimas gracias, le hacemos entrega de su premio, mire, ahí está Se acaba de ganar su premio, muchísimas gracias Se vino, mire, aquí hay una entrada, aquí, por aquí está una calle Se vino con una corrida que hasta cansada viene, va Sí Hombre, vamos a ver, muchísimas gracias, su nombre hermosa Janet Flores Janet Flores, doña Janet, muchísimas gracias Y no se pierda la sintonía de HCH y de su revista Que Viva la Vida Muchísimas gracias Gracias a ustedes también, HCH, saludos a don Eduardo Maldonado Ahí está, perfecto, bueno, ya regalamos dos premios Vamos a ver si hay algo más que en este momento salga Sí, sí, hay gran algarabía, sí Vamos a ver si hay otro, otro que se quiera Tengo un premio más, pero se lo voy a regalar A la primera persona que salga con una escoba Con una escoba, estoy en la Montelimar Vamos a ver si salen con una escoba Hay alguien que salga con una escoba Vamos a ver en toda esta zona de acá de la Montelimar Si hay alguien que salga con una escoba Vemos que hay una... Allá viene, mire, allá viene con una escoba Ahí viene, jaja, jaja, jaja Pero, pero espéreme, vamos a ver si es cierto Tu nombre, corazón Melisa Melisa, espérame, él es tu papá Aquel que va allá Vamos a conocer ¿A dónde está? ¿Aquí está? No, espéreme, vamos a ver si es cierto que está HCH, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a entrar A ver si es cierto que está HCH Permiso, ¿me da a entrar? Vamos a ver, entremos Vamos a ver ¿Cómo está maestro? ¿Cómo va? Un placer Hombre, mucho gusto Vamos a ver si está HCH Si es cierto que está Miren, tienen una pantalla que parece cine aquí va Uff Miren, hombre Venga, tiene que venir a dar la gracia Tienen pena, tienen pena Pero, pero sí, están en sintonía De HCH De que viva la vida De HCH Están en full sintonía ¿Ah? Entonces, le hacen Ajá, ¿y a quién le hago entrega el premio entonces? ¿Ah? Vení corazón Te hago entrega el premio también Dáselo a tu mamá o a tu papá No te vayas a perder la revista, ¿oíste? ¿Te ha gustado hasta el momento? Sí Mandale un saludo a todo el elenco de HCH Que está en el set en este momento Sí Ajá Te escucho, dale Saludos a todos Saludos a todos ¿Les mandas un beso? Un beso, desmando Gracias, mi amor Qué linda Muchísimas gracias No te perdás la sintonía de HCH Y de que viva la vida ¿Oíste? Muchísimas gracias Bueno Esta es la sintonía De HCH Esta es cadena nacional Que tenemos Nos venimos a Colonia Montelimar En el Pedregal Y mire Hemos entregado rápidamente Y fácilmente Los tres premios Sencillos Salieron de la casa Probamos la sintonía De HCH Y corroboramos Que es cadena nacional Bueno Señoras y señores Compañeritos Yo regreso Yo regreso Hasta el set principal Con mi bella Hermosa Carolina Lanza Esto fue su segmento De Puerta en Puerta Que lo estaremos haciendo Durante todos los lunes O otro día Usted prepárese Y esté en sintonía Para que se pueda ganar los premios Carolina, adelante Regreso contigo ¡Gracias!